Refuerza el Instituto Mexicano del Seguro Social la aplicación de dos vacunas, una de ellas de la influenza y neumococo, en la zona centro del mineral, alcanzando con ello las metas de inmunización, así lo informó Fátima Bañuelos, la cual explicó qué sectores son los beneficiados. Ahorita estamos aplicando lo que es influenza para toda la población y neumococo para personas mayores de 65 años, hepatitis B para los adolescentes. Correcto. ¿Quiénes son susceptibles de vacunarse? ¿Derechoavientes o no derechohabientes? Ajá. Estamos vacunando a toda la población, sean derechohabientes o no sean derechohabientes. Correcto. ¿Qué características deben de tener las personas que se deben de vacunar? Ajá. Pues la única contraindicación que tenemos es de que no se hayan enfermado de COVID. Gracias. Y si presentaron COVID, que ya haya pasado un mes. Ok. Perfecto. ¿Sí han detectado alguna gente que les haya dicho esta situación? Sí. Sí. De hecho, sí hay muchas personas que ya han estado infectadas, pero para esto nosotros los entrevistamos antes de aplicar la vacuna para, pues sí, que no vayan a tener alguna reacción a la vacuna. Correcto. ¿Cuándo van a estar otra vez por aquí para la gente que se esté interesada? Ok. Este... No es seguro que estemos aquí siempre, pero como vemos el flujo de personas, nos paramos aquí un ratito y estamos aplicando. Estuvimos toda esta semana, probablemente estemos también la próxima semana. Correcto. Muchas gracias. De nada. Con imágenes y edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. Jairo Maldonado para Grupo B15,